Si vas a hacer el examen de DELE A2 en 2024, quédate en este vídeo porque vamos a hablar sobre cómo será el examen en el 2024. Bienvenido, bienvenida a Por el DELE, yo soy Mar y soy examinadora y preparadora de todos los niveles del DELE. Bien, pues el examen de DELE de 2024 de nivel A2 no cambia, estamos con buenas noticias. No hay cambio en ninguna de las pruebas, seguimos teniendo cuatro pruebas en total. El día del examen lo primero que haces es una prueba de lectura que dura una hora y tiene un total de cuatro tareas y a continuación sin ningún descanso haces la prueba auditiva que tiene también cuatro tareas y dura un total de 40 minutos. Si tu libro de preparación tiene cinco tareas en la prueba de lectura, por ejemplo, eso quiere decir que tu libro es antiguo, está desfasado, está un poco anticuado porque el examen de DELE A2 cambió su estructura en el 2020 pero no la cambió en el 2021, tampoco en el 2022, no la cambió en el 2023 y no va a cambiar en el 2024. Bien, pues cuando se termina la prueba auditiva tienes 30 minutos de descanso y luego empieza la prueba escrita. La prueba escrita dura 45 minutos y tiene un total de dos tareas. Después la prueba número 4 que es la prueba oral la puedes tener el mismo día del examen o la puedes tener un día distinto, un día diferente, a lo mejor un día antes, dos días antes o incluso también puede ser un día después de la convocatoria oficial. Esa información sobre cuándo va a ser la prueba oral te la van a decir unas dos semanas o diez días antes de la convocatoria oficial. Y el examen oral en el 2024 también dura 12 minutos y tiene tres tareas. Además puedes prepararte en la sala de preparación durante 12 minutos. Podrás preparar todas las tareas, la tarea 1, la 2 y también la 3. Y además vas a tener dos opciones en la tarea 1 y también dos opciones que incluyen la tarea 2 y la tarea 3. Si quieres conocer más sobre la estructura del examen de DELE A2 y también si quieres conocer más en detalle sobre el día del examen te dejaré por aquí arriba en la esquina unos vídeos donde hablo en detalle sobre esto. Ahora, si te quieres tomar muy en serio tu preparación porque quieres aprobar el DELE la primera vez que te presentas pues te recomiendo que te prepares con mi curso de preparación. Es un curso online donde te explico prueba por prueba, tarea por tarea, te explico qué es lo que tienes que hacer, te doy mis consejos como examinadora y te doy también una estrategia para que así puedas ir al examen y sentirte muy tranquilo, muy tranquila porque te lo has preparado muy bien y lo que ves en el curso es lo que luego tienes el día del examen. Y además te puedo ayudar con mi libro de preparación a poder DELE A2, libro con 4 modelos de exámenes, que es un libro que incluye modelos para practicar con las 4 pruebas del examen. Tiene por supuesto audios descargables y también las respuestas de la prueba de lectura y de la prueba auditiva. Muchas gracias por estar aquí, te mando mucho ánimo con la preparación de tu examen de DELE y suscríbete a este canal para seguir recibiendo más vídeos sobre el examen de DELE A2. ¡Hasta pronto!